¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Y si la del jefe se me deja hablar y me podéis entender, hoy os traigo el vídeo de cómo se cruza la frontera entre Francia y Alemania. El otro día estábamos viendo cómo cruzábamos desde España para Francia y hoy vamos a ver el caso de uno de los cruces de frontera entre Alemania y Francia. En este caso estaremos cruzando desde Alemania y hacia Francia, pero es exactamente lo mismo al revés. El paso fronterizo por el que estamos cruzando es el que está exactamente a la altura de Baden-Baden, un pueblito de la parte alemana. Vais a ver que más o menos, en este caso, lo que es la división entre los dos países la establece una frontera geográfica, que como norma general es un río. Hay países que los separan montañas, que el accidente geográfico que los separa es una montaña, por ejemplo, pero en este caso y esta frontera en concreto es un río. El nombre del río ahora mismo no tengo ni idea de cuál es, no lo sé, así que a lo mejor luego lo busco y os lo pongo por aquí. Y nada, esta es la carretera hacia la que se va a la frontera. Es una vía convencional, de un carril para cada uno de los sentidos, pero los carriles son de un buen tamaño y hay un buen arcén. No es como las carreteritas que tenemos por Francia o por España. Y como veis hay bastante tráfico entre los dos países y me diréis... ¿No se forman colas para cruzar la frontera? ¿Cuánto tiempo dura la cola para cruzar la frontera? Pues en este caso la única cola que había es la que teníamos allí detrás porque había un semáforo y muchos de los coches no querían avanzar hacia aquí y cruzar a Francia, sino que se iban por Alemania, por una carreterita, a otro pueblito o alguna otra cosa. En esta carretera convencional tenemos límite de velocidad tanto para los camiones como para los coches, 70. En Alemania, como norma general fuera de poblado, los camiones siempre 80. No es 90 como en Francia o como en España, sino que son siempre 80, tanto vías convencionales como autopistas. ¿Habéis oído que el GPS me ha dicho que gire a la derecha? Mira, lo vamos a ignorar completamente porque está empeñado en que baje toda la frontera por el lado alemán, pero nosotros vamos por el lado francés porque supuestamente es más barato. Ahí estáis viendo un carril de 70, precaución y precaución bicicletas. Porque sí, el norte de... mirad qué coche más raro. El norte de Europa es muy pro bicicletas y se usan mucho por aquí. A pesar de que haga más frío que en España, por ejemplo. Ya nos vamos acercando. En cuanto lleguemos al cruce fronterizo, que es un puente, como os digo, porque atraviesa por encima de un río, la velocidad límite será en 50. Mirad, ya vamos a cruzar por encima de un río, que lo tenemos a la derecha, pero está todo lleno de vegetación, así que no se ve. Ya el límite de velocidad, veis ahí en el semáforo, es 50. Y cruzamos sobre este gran río. Luego hay un trozo de tierra, y luego de nuevo tenemos agua, otra vez. Y así prácticamente, sin quererlo ni beberlo, acabamos de cruzar a Francia, señores. Estos son los últimos cartelitos que vemos que son del estilo alemán, y un poquito más adelante empezará lo francés. Otro trozo de tierra que pasamos y otro puente, como veis por el lado por el que estoy yo conduciendo, hay estructuras y cosas de cargamento, porque ahí hay nivel de agua más elevado y aquí más abajo. Va como por escalones, como el canal de Panamá, por ejemplo, pero la versión europea que es un poquito más especial, supongo. Y ahora mismo, después de haber cruzado varias veces por encima de trozos de agua, que yo supongo que será en el mismo río, pero tiene varios brazos y varias bifurcaciones aquí en la zona de la frontera, ya está. Ese cartel que veis allí delante es un cartel francés. Uno cuando pasea mucho por ambos países se acaba dando cuenta del estilo que tiene en cada país, poniendo carteles. Y como veis, este dice ya Alsacia. Departement du Bahrain, ya es français. Y esto ha sido el cruce de fronteras entre Alemania y Francia. Si habéis visto el vídeo anterior, habréis visto que allí tampoco nos controlaron los papeles, tampoco nos pidieron documentación, ni absolutamente nada. Pero es que allí por lo menos había un peaje y más o menos había que ir muy despacito, pagar el peaje, bla, bla, bla. Pero aquí ni hay peaje, ni hay nada. Cruzas por encima de unos puentes, unos ríos. Y ya estás en Francia o ya estás en Alemania. Aquí a la derecha tenemos un Detail Outlet, un centro comercial. Y justo a este lado de la carreterita, donde veis que se está yendo el compañero que tenemos delante, todas, todas las noches se aparcan camiones porque no hay sitio donde aparcar por aquí cerca y no queda más remedio que quedarte en el borde de la carretera. Hace unas cuantas noches nos tocó a nosotros y ahora, mira, hay unos cuantos camiones que todavía están por aquí. Mirad, el centro comercial tiene ovejas para botarles el césped. Pues nada amigos, esto ha sido un cruce de fronteras europeo, en este caso entre Alemania y Francia. Espero que os haya gustado, comentadme si os lo esperabais así o si pensabais que a lo mejor era diferente. Y nada, dale a like si te ha gustado, suscríbete que es absolutamente gratis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!